marinas que existen en el mundo. Se tienen clasificadas siete especies. Dentro de estas siete especies, aquí en México se tiene la particularidad que seis de esas especies desoban en las playas de aquí de México, en los diferentes litorales, tanto del Pacífico como del Golfo de México. En Mifacán se tienen regiones de anidación de la tortuga colfina, se tienen de tortuga negra, que es la que está en controversia, sirve de subespecie de la tortuga verde, y también la tortuga laúd. De esas tres, sí se tienen bien definidos, que desoban en playas de Michoacán. Todo este conocimiento, todo este estudio que se tiene y la tecnología que se ha ido desarrollando con la biometría, es que nació lo que es la biometría animal. Entonces, aplicando todas estas técnicas, pues también se descubre que los animales tienen aspectos biométricos, tienen patrones biométricos. Por dar un ejemplo, el patrón que se forma en el pelaje de los tigres, pues es único entre ellos. En el caso de las tortugas, el patrón que forman los escudos del caparazón y las marcas faciales, también es único entre ellos. Características, ya que se presenten todas las especies, que pueda ser medido y que sea único, pues ya le da el carácter de un patrón biometrico. Entonces, la biometría se encarga de estudiar esos patrones. El ser humano, pues tiene diferentes patrones biométricos. Está la huella digital, está el patrón de iris, principalmente, para poder reconocer individuos y de esta forma tener un control de la población, que es lo que nosotros aplicamos en el caso de las tortugas marinas. Por medio de estas mismas imágenes que tenemos, porque la biometría animal, pues principalmente se basa en imágenes. A través de una imagen, es que se obtienen toda la información biométrica. Entonces, con todas estas imágenes que se tienen, que es la base de datos que he mencionado, es que la computadora aprende a extraer la información de manera automática. Por eso se dice que es una inteligencia artificial, porque el algoritmo, el programa de la computadora, mediante las imágenes, aprende de qué tortugas está hablando. Entonces, lo que hicimos fue, primero, se crearon dos bases de datos. La primera base de datos contiene imágenes de cada una de las especies que anidan en México. Entonces, se tienen seis especies. De cada especie se tienen mil imágenes. O sea, mil imágenes de tortuga peruama, mil de caray, mil de botina. Así, en cada especie. Y todas estas imágenes se utilizan para entrenar la red neuronal. Una red neuronal no es más que un programa de computadora. Se presenta la imagen a la red neuronal. Y se le dice, pues, esta imagen pertenece a una tortuga jaguama. Entonces, las primeras veces que la computadora intente clasificar esa imagen, pues, se va a equivocar. Como cualquier persona también aprende a reconocer, en este caso, tortugas, pues, las primeras veces va a fallar. Entonces, se le vuelve a presentar otra imagen. Y cada vez que se le va presentando una imagen, pues, la computadora va ajustando los parámetros para que el error vaya tendiendo a cero. Entonces, conforme más imágenes se le presenten con características muy puntuales, el error es que va descendiendo a cero. Entonces, después de cierto número de entrenamientos, la red ya no puede aprender que haya un punto estático. Y ahí es cuando ya decimos que la red está entrenada. Entonces, este tipo de redes, que son específicamente las redes neuronales convolucionales, se encargan de clasificar imágenes. Entonces, nuestro aporte también es de que, además de darle las imágenes, pues, así, normales de una tortuga, nosotros a esas imágenes le añadimos otra información que extraemos mediante otras técnicas. Las imágenes de las especies son imágenes de este tipo. Entonces, aquí también se ve que es bastante desafiante hacer la clasificación porque hay oclusiones en el caparazón. Entonces, sabemos que la forma del caparazón y el patrón que se forma aquí, pues, es lo que define la especie, un rasgo muy importante. Si la imagen tiene arena, pues, ya ahí pone un grado de dificultad para realizar la clasificación. Entonces, es por ello que le añadimos más información a la imagen para que la red aprenda a hacer la clasificación a pesar de todas estas opciones o el cambio de coloración también de la imagen. También, pues, como son imágenes adquiridas en ambientes no controlados, ya que son animales, pues, salvajes. Entonces, a veces se tiene nada más una fracción de segundo para adquirir la imagen. Entonces, no se tiene, pues, en condiciones que uno quisiera. Entonces, es por ello que añadimos otra información que es extraída, por ejemplo, puntos de interés dentro de la tortuga, texturas, contornos, todo ello. Entonces, al final, lo que tenemos es una imagen con más información común, queda como un sándwich. La otra red neuronal que desarrollamos, que está basada con otra base de datos, es la que se encarga de detectar, de hacer un reconocimiento facial en la estructura. Entonces, el reconocimiento facial, el reconocimiento facial, nosotros tomamos imágenes de rostros de las tortugas en Colola. Esta base de datos se creó en Colola, la de los rostros. Y, de esta manera, se tienen imágenes como estas. Entonces, en vez de colocar la plaja o de colocar, también es como un transponder, un dispositivo electrónico que puede ser rasteado por GPS y tiene información. Estos dispositivos, pues, son raros y también, finalmente, si no son bien colocados, se terminan por caerse. Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es tomar una imagen del rostro de la tortuga con cualquier cámara. Y esta imagen, pues, es guardada en una base de datos para el siguiente año que regrese esa tortuga, pues, tomar otra imagen. Y el algoritmo, pues, se va a encargar de extraer las características y saber si esa tortuga ya estuvo en la playa o no. Entonces, aquí en esta, para entrenar este algoritmo, que también es una red neuronal, pues, extraemos diferente información del rostro. Entonces, se extrae también puntos de interés, se extraen este, pues, el ángulo, la magnitud de ciertos puntos, se extrae la textura. Y con toda esta información es que se entrena la red. Y con todas las dos principales tareas para el control de la población, que es saber a qué especie pertenecen y saber quiénes son los que conforman la población. Entonces, para los valores de exactitud que tenemos con respecto al reconocimiento del rostro, es un 96% de exactitud. Entonces, si le presentamos la imagen de un rostro, pues, aquí tiene un 96% de probabilidad de acertar de saber si ese rostro ya ha estado en la playa o no. Entonces, es el siguiente paso. Sería unificar estas dos arquitecturas ya en una aplicación móvil. Entonces, ya que se tiene esta aplicación, dársela a los cuidadores del campamento y, en vez de colocar una placa o hacer la clasificación basada únicamente en su experiencia, pues, van a tener la facilidad de tomar una imagen y, de esta forma, tener el conteo si ya esta especie ha llegado o no y saber la especie a la que pertenece. ¿Cuál es el tema de los esfuerzos por parte del gobierno y de los campamentos, de los cuidadores? Gracias. 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 Si falta mucho. Gracias. 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 Gracias.